Los niños y jóvenes de Barranca Bermeja siguen demostrando su talento, plasmando alegría, vida y cultura por medio de hermosos murales en las diferentes comunas del distrito. Esta vez fue en el barrio Mar Eugenia de la Comuna 7, donde los habitantes vienen apostándole a esta linda labor que desde ayer domingo se está llevando a cabo con el apoyo del personal administrativo de la alcaldía y los ediles de la comuna. Para esta actividad también hizo presencia una escuela de formación artística y cultural, motivando a los jóvenes a ser parte de esta tarea con un poco de folclor expresando la cultura barranqueña.